¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que hoy en Día a Día tuvo como invitado a Kratos, ex participante del desafío 20 años, el cual como todos sabemos pertenecía al equipo Omega. Kratos comentó que ve el equipo del tiro más fuerte y quedó muy contento con las parejas de los participantes. Los presentadores comentan que están los mejores del desafío. Ahora mismo que la prueba de ayer estuvo muy reñida y difícil, ya que la bola que estaban empujando pesaba demasiado. Por su parte el pibe comenta que apenas es la primera prueba, que hay revancha y que en el juego largo hay desquite. Por su parte el tino comenta que el que pega primero pega dos veces. Por su lado olímpico va a sus primeras declaraciones y comentó acerca de la prueba, que apenas es el inicio pero que hace falta mucho más. Pero el presentador le dice ojalá no sea debut y despedida. ¿Qué le habrá querido decir? Comentan por diferentes spoilers que Olímpico y Karen serán la segunda pareja eliminada. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!